Investigan el asesinato de un profesor en la vereda de Yolombo, Antioquia. El docente habría sido sacado de la institución educativa Guillermo Aguilar, vereda Barro Blanco. Lo asesinaron cuando estaba teniendo una reunión con algunos padres de familia, algunos estudiantes y lo asesinaron con un número múltiple de impactos. Por eso la gobernación de Antioquia asoció con la fuerza pública, la fiscalía en forma coordinada y articulada. Hemos decidido ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien nos brinde información que permita esclarecer el hecho y por supuesto avanzar en la captura de los responsables de este repudiable crimen.